Mi nombre es Laurel Chaparro y a continuación voy a explicar un poco sobre cuál debe ser la postura de un docente en la actualidad. Todo proceso educativo está integrado por normas, recursos y procesos que en cuanto a mejor su efectividad, mayor es el impacto que tiene sobre los estudiantes que se han venido formando en esta sociedad que generalmente está arropada por una era llena de ciencia y tecnología que mayormente abarca cada una de las estrategias y procesos de aprendizaje que se han venido viendo con el largo de los años. Desde ese particular, el perfil del docente debería estar encaminado a la manera en cómo ofrece el plan de metodología, los aprendizajes, las enseñanzas y las formas didácticas de evaluación. Generalmente, se podría basar en una serie de estrategias que van encaminadas a la era tecnológica y a la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación. Todo educador también debería tomar en cuenta una serie de cualidades propias de un maestro, como lo son la empatía, la cual significa ponerse en los zapatos de los demás, conocer al estudiante, entablar ese tú a tú, pero también obtener lo que es la retroalimentación. Dejar claro que a través de la retroalimentación podemos todos los días aprender algo nuevo del estudiante y tachar o eliminar esa famosa frase de que un estudiante no puede enseñarle a un maestro. De igual manera, a través de la creatividad podemos tomar en cuenta un sinfín de estrategias, de ideas, de opciones a la hora de evaluar y que si están aunadas a lo que es la era tecnológica, mayor es el alcance de dichos procesos de aprendizaje. Otro aspecto a detallar sería el autoconocimiento y la capacidad de poder generar a los estudiantes el pensamiento crítico. Que los estudiantes sean capaces de generar no solamente una simple opinión, sino que ellos mismos puedan generar sus propias ideas, sus propios conocimientos, su propio análisis crítico de las situaciones que viven en el día a día y que a través de las investigaciones que ellos realizan también puedan generar y dar a conocer su opinión. Su opinión vale tanto como la de un maestro y a través de esto se genera lo que mencionaba anteriormente que era la retroalimentación. En conclusión, el perfil del docente del siglo XXI, el perfil del docente de nuestra nueva era debería estar encaminado o enmarcado en satisfacer cada una de las necesidades estudiantiles, pero también formarse, seguir aprendiendo, seguir obteniendo todos esos aprendizajes a través de cursos, de enseñanzas y también tomando en cuenta cada una de las estrategias didácticas, estrategias tecnológicas que nos ofrece esta nueva era y que por alguna u otra razón pudieran complementarse con el estudiantado, con cada uno de los estudiantes de las diferentes etapas estudiantiles.